Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos, así es el nuevo Peugeot 9x8 que llega con más alas para volar este año 2024 y bueno, ahora posee alerón y nuevos colores y bueno, como sabemos el coche hipercar más rompedor de la parrilla de las 24 horas de Le Mans y más precisamente del World Endurance Championship o sea el campeonato mundial de resistencia, se rediseña con una silueta más convencional pero también más agresiva y otros ajustes para morder más fuerte para este año 2024 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca automotriz francesa Peugeot fue una de las primeras firmas automotrices a interesarse por el nuevo reglamento hipercar que hoy ya posee una abrumadora lista de marcas automotrices que ya trajeron una nueva edad de oro a los coches prototipos resistencia bueno, si bien, y si bien no lo tuvo fácil inicialmente con socios caídos por el camino y algunos retrasos a mitad de la temporada 2022 a mitad de la temporada 2022 hizo debutar en pista 9x8 de Peugeot un LMH que como la automotriz multinacional japonesa Toyota o la italiana Ferrari los cuales apostaban por un concepto rompedor sin alerón, sin spoiler y con otras soluciones como neumáticos de anchura idéntica tanto frontal como posterior y que si bien no lo transformó en un candidato recurrente a las presencias en el podio en el World Endurance Championship si permitieron ver ciertos destellos en las 24 horas de Le Mans del año anterior, o sea 2023 y en competencias posteriores como Monza donde obtuvo su primer podio incluso en el circuito de los Sales donde se le escapó el podio a falta de una vuelta y bueno este rendimiento irregular en parte debido a que el 9x8 original se diseñó basándose en un reglamento que cambió a mitad de camino que obligó a la automotriz francesa Peugeot a volver a la mesa diseño para crear un nuevo 9x8 más competitivo para esta actual temporada 2024 y bueno y que como ya se venía viendo durante algunas pruebas invernales de Europa iba a equipar un alerón posterior o spoiler como quieran decirle más o menos convencional y otros retoques a su rompedor concepto y bueno una decisión que tomaron ya en marzo del año anterior 2023 ante incluso de aquella versión 2023 la centenario de la 24 horas de Le Mans que por fin dejó buenas sensaciones en el conjunto galo y que el 9x8 llegó incluso a liderar la competencia en los momentos con lluvia y bueno así con la nueva temporada 2024 del World Endurance Championship ya comenzada la marca automotriz Gala Peugeot como sabemos filial de Stellantis revela el nuevo 9x8 bueno un coche que si bien renuncia a aquella parte posterior sin alerón bastante particular que asombró a todo el mundo no solamente mantiene su agresivo y distintivo aspecto general sino que ahora incluso posee incluso luce más agresivo en compañía de una nueva decoración para medirse con las mejores cartas en una parrilla cada vez más numerosa y con mayor competencia en el World Endurance Championship durante esta nueva temporada 2024 y bueno un año en el que no ocultan su objetivo en el que ocultan su objetivo que es mucho más ambicioso claramente volver a estar entre los primeros lugares luchar regularmente por los podios e incluso luchar por los triunfos y bueno cambios y el porqué de estos los explica mejor que nadie Oliver Janssonin quien es el director técnico de Peugeot Sport y bueno tomamos decisiones que ya no eran las correctas refiriéndose a mencionado cambio de reglamento entre 2021 y 2022 y esta diferencia de prestaciones no fue suficientemente compensada por el VOP Balance of Performance en 2023 eso es lo que le asegura y bueno por lo tanto la idea era volver a un diseño de coche que fuera similar al de nuestros rivales para que luego el VOP le diera un trato equivalente es por eso que decidimos usar neumáticos de ancho idéntico de 31 en todas las ruedas eligiendo montar neumáticos de 29 centímetros en la parte delantera y neumáticos de 34 centímetros en la parte trasera bueno estrictamente hablando no es un coche nuevo ya que tiene el mismo chasis pero hay muchas mejoras para que los neumáticos funcionaran eficazmente tuvimos que alterar el centro de gravedad del Peugeot 9x8 por lo que significó mover ciertos componentes y trabajar para aligerar otros y para tener mejor equilibrio aerodinámico también tuvimos que buscar redistribuir las cargas aerodinámicas lo que nos llevó a rediseñar aproximadamente el 90% de los componentes de la carrocería sobre todo añadiendo el alerón trasero además de todo esto decidimos utilizar esta nueva homologación para agregar algunas mejoras de fiabilidad y rendimiento con un coche que al menos a simple vista mantiene todo su diseño o sea de rendimiento y que o sea alguna mejora de fiabilidad y rendimiento que nos brinda la mejor oportunidad en el campeonato bueno así se encuentra con un vehículo con un coche que al menos a simple vista mantiene todo su diseño de carrocería incluso en su famosa parte posterior incluyendo las dos pequeñas saletas de tiburones en sus pasos ruedas y una saga bastante rebajada entre ambas pero ahora sosteniendo un nuevo alerón posterior o spoiler como quieran decirle bastante ancho y atrasado y relativamente bajo donde no parece existir cambios en principio en su parte mecánica donde nuevamente este 9x8 incorpora un tren motriz híbrido que tiene como potencia 520 kW lo que equivale a tener 707 cv y tracciona las cuatro ruedas compuesto por un profulsor biturbo tipo V6 de 2,6 litros y un motor generador eléctrico de 200 kW instalado en la parte frontal que recoge la energía de una sofisticada batería que tiene 900 voltios y alta densidad desarrollada por Peugeot Sport y Total Energies SAF y bueno, a falta de más datos técnicos la marca automotriz Peugeot también habló acerca de la nueva decoración de este nuevo 9x8 1024 y bueno, la que deja aparcado el llamativo diseño tipo Arcar del artista español Demski con el que este coche compitió el año anterior la versión centenario de las 24 horas del EMAX para apostar por una decoración con cierto estilo camuflaje que según ellos mismos explican te explica la cabeza león de Peugeot en diferentes escales bueno, una decoración que busca simbolizar una manada de leones y con el sentimiento colectivo y espíritu de equipo bastante propio de las competencias resistencias bueno, una decoración con blanco gris y el famoso verde kriptonita sin identidad de la marca Peugeot Sport que muestra cierto vínculo incluso con otros diseños corporativos y hasta merchandising de Lifestyle de la marca automotriz Gala y bueno, luego de este estreno y con una competencia ya disputada en la actual temporada 1024 del World Endless Championship este nuevo Peugeot 9x8 2024 va a debutar en las 6 horas de Imola que se van a disputar el próximo día 21 de abril y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me va a dar